A mí como hombre me gustaría que la mujer aprendiera a perdonar de corazón. Que perdonar nuestros errores de repente cuando uno se equivoca, que todos no somos perfectos. Y así no nos quiten toda la plata, que nos dejen un poquito a carretear. Que sea un poquito menos controladora. De la relación con la mujer, que sea 50 y 50. A mí como hombre me gustaría que la mujer sea más amorosa con el hombre. No sea celosa, no sea tan mandona. 50% de cada uno en todo, en todos los aspectos. En el amor, en la distribución de los ingresos, en la preocupación de los niños. Ahora está ladeado más que nada para la mujer. Que también se le diera tiempo a los hombres para preocuparse de sus hijos. Quieren explorar siempre más y más y más. Y no se conforman con lo que tienen. Y eso no puede ser. Deben vivir la realidad. Los hombres para la mujer no valemos nada. Lo cambian a otro. Si no les gustó al hombre, lo cambian por otro. No va a ser así. A mí como hombre me gustaría que cambiaran. Son muy regadiones. No se conforman a veces con nada. Hay bien poco que cambiar. Solamente que se compartan más las cosas. Que cambie el género, la forma de ser. A mí como hombre me gustaría que cambiase ya eso del feminismo. Que ya está cayendo en lo mismo el machismo. Creo que ya pasó esa era y ahora somos todos iguales. Que no sean tan pesaditas de repente. Y que invitaran de vez en cuando a comer. A mí como hombre me gustaría que cambiara un poquito la forma de ser la mujer. Porque la mujer ahora está muy independiente. Está totalmente descontrolada, se podría decir. Porque ella hace lo que ella dice. No lo que el hombre le dice. La mujer está en el lugar que está. En el que debiera haber estado hace muchos años. Y eso me parece muy bien. Pero quieren tener mucho el control. O sea, el control tienen que soltarlo un poquito. Y ser más equitativa con el hombre. Me gustaría que si fuera a compartir con una mujer un trago o un bar, compartiéramos los gastos. O que ella me invitará. Que fuera recíproco. No es que me aproveche por la voluntad del hombre, para nada. Pero es importante. Que sean las cosas de carácter igualitario. Hombre como mujer. Todo igual. Los mismos derechos. Pero siempre y cuando el hombre mande. Porque el hombre tiene más autoridad. Así lo veo yo. Y siempre el hombre la va a llevar. He dicho. Como. Hasta mañana. Ya. Queremos saberlo todo. León Murillo. Vas a comenzar tú. Va. Epa. ¿Tú crees que... Bueno, los hombres como que están medio emancipados ahora. Después de escuchar a estos caballeros que acaban de participar de nuestra encuesta. No, mira. Yo creo que más que emancipados estamos en un proceso. Estamos en un vértice como hombre, como género de adaptarnos a un nuevo territorio que a mí en lo personal me parece fantástico. Esta nueva mujer que está mucho más empoderada. Esta mujer que te dice las cosas a la cara. Esta mujer que toma las riendas de su vida. Entonces, como nosotros fuimos criados. Yo hablo desde la perspectiva de un hombre de 48 años caminando hacia los 50. Criado por una sociedad machista, por una madre machista. Con un discurso intelectual tratando de que más bien es feminista, en apoyo a la mujer, a la igualdad. Pero cuesta. Cuesta. Cambiar el switch de la noche a la mañana o tratar de trabajar eso. Cuesta. Nosotros como hombres, siento, la gran mayoría estamos en eso. Y además también lo dijo un amigo ahí en la nota. El feminismo es maravilloso. Yo creo que está muy bien. Ha sido un gran impulso a esta perspectiva de igualdad. Pero también hay otro tema que le hace muy mal al feminismo, que es la feminazis, que se habla mucho. Hoy en día no puede todo. Mira, Jane hizo así. Es que al final, eso, no pongamos que el feminismo es igual que el hembrismo. O sea, al final no estamos hablando que el feminismo no es el revés de machismo. O sea, eso no se puede decir así. O sea, no vamos a cambiar uno por otro. No se trata de que uno gane y otro pierda. O sea, si esto va a avanzar de buena manera, tenemos que saber que todos vamos a ganar. Cuando ustedes no están perdiendo terreno y nosotros ganando. O sea, estamos cambiando lo que está pasando. Y cada uno tiene que encontrar su rol en eso y cuesta, y cuesta. Pero al final no. Yo creo que estamos como en una etapa como de adaptación, al fin y al cabo. Como que yo creo que también la sociedad chilena, por lo que yo logro apreciar, que yo fui criada en Uruguay, es que es súper machista. Las madres criaron a los niños súper machistas. Entonces, hay como una época como de adaptación donde la mujer se va empoderando y va eligiendo lo que hablábamos en Camarín. Que, por ejemplo, ahora las mujeres estamos mucho más selectivas a la hora de tener una relación de pareja. No dejamos pasar las cosas a la primera, a la segunda. Tenemos menos paciencia. Entonces, ah, no nos gusta, bueno, chao, el próximo. Entonces, hay como una etapa de adaptación, yo creo, tanto para los hombres y para las mujeres. Sí, pero los pobres hombres. O sea, al final, si no aceptamos nada. De hecho, yo igual entiendo que al final nosotros hemos tenido grandes logros. Lo merecemos. Sí, pero Jane, parece que hay cosas que no cambian. Porque ahí los caballeros decían que somos tremendamente controladoras. Eso es verdad. ¿Ustedes creen que somos tremendamente controladoras? Yo voy a apelar a favor de los hombres. Porque la verdad, yo he visto que tú, amiga mía, amiga mía, por ejemplo. No, yo, no, yo, no, yo soy, a mí no me gusta controlar. Amiga muy cercana. Amiga cercana es que el marido le tiene que pedir permiso para salir. Como que si fuera el papá. Oye, puedo ir a un bar, puedo hacer esto. Oye, después puedo ir. Es que eso yo encuentro que es terrible. O sea, tú no puedes seguir viviendo a pedir permiso por desconfianza que vayan a conocer. Pero otra, porque igual puedes conocer otra en el trabajo, en la calle, caminando. En cualquier lado, puedes tener a mí. Acuérdate de Weinreich, que él contaba que Dominique Gallego le pedía, no sé si me puedo ayudar, Manu Pancha, que Dominique le pedía que le mandara fotos de dónde estaba cuando salía. Lo más lindo de esta conversación es que estamos hablando. ¿Usted una cosa?